agárralo, agárralo, sí señor, sí señor, agárralo con ese nuevo año, de verdad, principalmente dándole gracias a Dios el Todopoderoso, como que le está demasiado por ahí, dándole principalmente gracias a Dios el Todopoderoso, a toda la gran audiencia, le habla en la calle por Fortaleza 88.3 FM, bueno, estamos, esto es vivo en directo, vamos a darle, hoy trabajaremos de la presidencia, el licenciado Julio Sepúlveda, los controles, Alexander García y un servidor Pedro Lárez, les estaremos llevando una hora de noticias, hoy tenemos al economista, diputado del Consejo Legislativo y también secretario, coordinador regional del Partido Convergencia como lo que es el economista Juan Melero, ya estaremos hablando con él, ¿cómo van a ser estos tres primeros meses de 2024? Este año hay elecciones presidenciales, pero lo que realmente la gente necesita, que le hablen del bolsillo, que le hablen de que le dure el dinero, la quincena, la semana, ya vamos a estar hablando con él, vamos a saludar a toda esa gente que está en sintonía, ¿verdad? Feliz años a todos ustedes, que Dios lo bendiga grandemente, arrancamos un año de verdad con mucha satisfacción, con mucha emoción, con mucha fantasía, porque lo que viene realmente para este año, yo creo que tiene que ser el progreso de todos los venezolanos, con todo respeto, yo creo que nos tenemos que empezar a respetar uno a uno, señores, estamos empezando el año, ya hoy es 8, 8, 8 de enero, como ya pasaron 8 días rápidos, un saludo a toda esa gente en Valencia, que estuvimos en la ciudad del motor, también estuvimos en la ciudad de Mi Jardín, estuvimos cerca lo que fue la casa del rapero cancerbero, estuvimos haciendo algunas entrevistas por allá, estaremos hablando la semana de este, de estos temas, esto se movió mucho, de verdad este año a nivel mundial hay 17 elecciones, algo que nunca se había visto en los últimos años, en los últimos 50 años de democracia en todo el planeta, bueno, y vamos a informarles realmente, a darle las gracias a Dios, vamos a darle las gracias a Dios, porque este es un año que va, promete, promete, buenos días, yo tengo sacada a la economista y diputado y coordinador regional del partido Converencia, estuve hablando el fin de semana con el amigo Rafael Simón Jiménez, y él me había informado algunas cosas allí, y entre estas cosas me dijo, mira, yo creo que tú tienes que entrevistar, tienes que empezar con Melero, ¿por qué? porque la gente lo que quiere, Pedro, es que tú, la gente quiere escuchar, ¿qué va a hacer la, 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 qué va a hacer si subes, no subes los sueldos, qué va a hacer con el sueldo que tienes, cómo le va a alcanzar ese dinero, aquí tenemos a la economista, buenos días diputado. Buenos días, Pedro, gracias a la 88.3 y a los amigos en Córdoba por la oportunidad nuevamente de estar aquí en los estudios, bueno, yo creo que, primero que todo, darle un feliz año a todo el pueblo de Varinas y de Venezuela, decidiendo que hayan pasado una feliz Navidad y que este año sea de mucha prosperidad para todos los venezolanos. Cuanto a la pregunta que me hace de Pedro, yo creo que la situación que se presenta, la parte económica en el país, no es fácil. El último tres trimestres hubo cierta estabilidad en la moneda, en dólares, con respecto al Bolívar o el Bolívar con respecto al dólar, los incrementos fueron muy suaves, se esperaba que a finales de este año, según algunos economistas, el dólar estuviese en 50 y 60 bolívares, lo cual no fue así, se mantuvo un Bolívar del Banco Central alrededor de los 36 y, bueno, y en paralelo, creo que casi tocó los 40. Entonces, para este año yo creo que si se toman las medidas económicas necesarias que debe tomar la política nacional, la política monetaria nacional, bueno, se está hablando allí de que se va a hacer un incremento del 10% de los salarios, que esto no afectaría mucho pues al empresario y al mismo gobierno del sector del gobierno, sino sería un incremento de un 10%, o sea, si estás ganando 130 te va a aumentar 13 bolívares. Y un 70% de los bonos que generan, sobre todo el bono de guerra, que supuestamente de 30 o de 40 va a pasar a 50 para los pensionados y para los trabajadores de 60, eso va a representar alrededor de unos 93 dólares por cada trabajador que pertenece a la Administración Pública Nacional y Estadal y Municipal. Pero por el otro lado se ve el incremento de los servicios básicos como la electricidad, el agua y el acero urbano, si se han venido incrementando los precios, o sea, hay un decremento o una presión hacia abajo del sueldo y de los sueldos y salarios, pero hay una presión hacia arriba, un incremento de los servicios públicos, del costo de los servicios públicos y otra como consecuencia que no hay un equilibrio entre lo que gana el trabajador y lo que tiene que gastar para sobrevivir en su entorno familiar. Entonces, yo creo que en enero, en diciembre, la gente gastó dinero, entonces este primer mes de enero, desde el año 24, yo creo que la gente debe tender a ahorrar un poco, si tiene la capacidad de ahorro, si existe ese dinero para ser ahorrado y eso traía como consecuencia que los picos de la inflación, en el sub y baja de la parte económica, en la parte inflacionario, se podría tener ese escaso dinero ahorrado y poder cubrir algunas necesidades en alguna oportunidad que se le presente a los ciudadanos o a la persona que tenga esa necesidad, porque el mes de enero es un mes de ofertas engañosas. O sea, que te ponen un precio, la gente dice está barato y resulta que no es así. O sea, te dicen un producto vale, por decirte algo, normalmente 100 dólares, que te ponen 98.99 por 1,9. Entonces esas son ofertas engañosas, nosotros no te están beneficiando nada al comprador o al consumidor. Está barato lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Pero entonces la gente se emociona al ver esos precios y no analiza que la situación del país no es para estar en estos momentos gastando lo que no tenemos. Tenemos que tener posibilidades pues de tener ciertas revisiones a la hora de hacer las compras que necesitamos en nuestro hogar. Yo creo que si se mantiene el equilibrio entre el dólar paralelo y el bolívar, se establecería un crecimiento no muy alto, pero sí se va a haber un incremento en la producción nacional, porque eso se destinerando desde el año pasado, porque al maíz están entrando mayores ingresos. Claro, por la cuestión de la sustención de las sanciones, que están entrando... Pero este febrero obtiene 2.224 millones de dólares. Bueno, imagínate, entonces, y el presupuesto de la nación fue calculado creo que en base a 50 o a 18 dólares, y el petróleo está a 68 dólares. Entonces están quedando 50 dólares ahí que no sabemos para dónde van a coger. ¿Entiendes? Entonces eso va a permitir que el gobierno juegue en cierta forma con ese dinero. Porque anteriormente, hasta el año 98, existía el Fondo de Estabilización Macro Económico y el Fide, que eran recursos que se guardaban allí y se le enviaban a las regiones, a los estados, para que estos estados funcionaran y pudieran cubrir pues... Eso murió, eso se acabó. Eso se acabó. Hoy en día no existe ese fondo, no existe y no sabemos si esos recursos existen hacia donde va. Bueno, sí, señoras y señores, 8 y 26 minutos de la mañana. Vamos a saludar a los patrocinantes, a Sovarinas. Saludos a toda la gente de Sovarinas. Feliz año todo, tremendo trabajo, tremenda gente que nos hicieron de verdad, a los comunicadores, a los reporteros. Allá un saludo a todo ese gran equipo de Sovarinas. Abasto Virazol, sé bueno, bueno. Trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, llevándole la mejor calidad y los mejores productos. Sí, Abasto Virazol, llevando los mejores productos a cada casa de los venezolanos. Suma cabello, y también trabajamos todos. Ilegal sencillo, ahora iría a ver si funciona. Un saludo a toda esa gente que está super activada, los motorizados, los mototaxistas, no te coma la luz, ponte tus cargos, ponte tus bien para que las cosas te salgan bien, señores y señores. Estamos hablando con el diputado, economista y coordinador, pero usted tiene más cargo que el gobernador. Estoy ya fijable con el gobernador y casi llora. Le fui al pediatra y tuve que pedirle casi 20 kilos. Mira, aquí casi todo lo que estaba el gobernador del estado. Dios mío, ¿cómo está eso? Un saludo a Sergio Agarrido por allá, también saludamos al alcalde, las palparedes. Vienen trabajando los dos. La gente está molesta con los dos. Señores, señores, un alcalde y un gobernador no van a solucionar la situación. Esto. Tenemos todos que ser responsables. Y otra cosa, estuve leyendo que varios países en el mundo, si uno vota, te multa. Ojalá que pase eso en Venezuela porque lo necesitamos. Este es un año electoral. Bueno, señoras y señores, tenemos que tener responsabilidad a la hora de ir a leer. ¿Por qué? Porque el compromiso es con Venezuela. Llévatelo, 8 y 27 minutos de la mañana. Seguimos con buena música, fortaleza. No te despegues en sintonía total. Llévatelo.